Nos juntamos con distintas diferencias, debilidades, poderes, villanos, enemigos como el quieras decir. Pero nos juntamos en un mundo especial, y el propósito es salvar la ciudad. Nadie dijo que será fácil, niña. Si caemos, nos matamos, eso nos marca como superhéroes. Lo conseguiremos, será un antes y después para nosotros. Lo conseguiremos. Todos quisimos ser superhéroes. Bueno, ¿qué pasa si te digo que tú eres un superhéroe? advertised by Sam Ballcharge ALTO.... espera, antes de luchar con los malos, ¿no tendríamos que poner un nombre ? ¡Squad! ¿Planes de I? No, ya lo sé. Unirá. ¿Planes de I? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.